Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos con Mortis Mortis Mortis, saluda Mortis Hola, yo te saludo Es que lo haces tan fuerte Cuando hacemos la prueba no lo haces tan fuerte Pero luego lo haces súper fuerte Y bueno, como estaréis notando, pues mi voz Está por donde está, ¿vale? O sea, me duele la garganta un montón Y bueno, estamos en... ¿Cómo se llama este mapa? ¿Te acuerdas? Mira, es muy fácil Tienes que pasar por aquí, ven por aquí Esto es la audiencia del rey, ¿vale? O sea, tú vienes aquí y me pides audiencia Por favor, arrodíllate No, ¿por qué? ¿Por qué iba a hacer eso? A ver, a ver Bienvenido al reino mágico de Rapunzel ¿De Rapunzel? Es que no me sé los nombres de las princesas, ¿vale? Hostia, yo tampoco Yo tampoco O sea, Ariel, como lo de lavar la ropilla O sea, Ariel Y bueno, estamos... Sí, pero es que no sé cómo se llama el modo Neverland... no sé qué Bueno, lo tendréis en el título Y si no está en el título porque no cabe Pues lo tendréis en la descripción Y si no está en la descripción Pues en las etiquetas, yo que sé Donde sea, ¿vale? Estará el título Y si no, lo dejo en un comentario Fijao Y bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Pues aquí podemos hacer muchas cosas Y la primera y más importante es que nos podemos convertir en sirenas y sirenos Y es bastante guay, ¿verdad, Mortis? Sí, escúchame una cosa ¿Tú qué preferirías ser? Sirena, ¿de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Porque si eres de arriba hacia abajo No puedes... No puedes... Con tu crash, ¿sabes? Pero si eres de abajo hacia arriba Sí ¿Lo entiendes, no? Sí Pues, a ver, yo quiero de... O sea, la parte de abajo Aunque no pueda Porque es guay O sea, es guay Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, que linda soy Ostras, mira cómo mola, tío Mira cómo ando Mira, pa, 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 pa Estoy fregando el suelo Alarmada del rancio Y tú, tú te vas a poner de algo Tú ponte de sireno sexy Mira este Espera, espera, espera Mírame, mírame, mírame un momentito Mírame un momentito Mira, este soy yo Este soy yo Al comenzar el verano Luego voy al gym y digo Uf, uf Uf, que te reviento, pavo Claro, claro Mira, ponte este, ponte este Pero cómo estás haciendo eso Ah, aquí, vale, vale, vale No, quiero, quiero, déjame Ah, no, que Oh, no, se me ha quitado la parte de abajo No me deja ponerme Ahora Ponte este Ponte, ponte en la izquierda El Mira, somos la pareja sirena Mira, mira, mira El mazado Espérate, pero Nos vamos a poner unos Mira Mira, 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 mira ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde las pones? Ay, aquí Mira, tienes que darle click Y ya está Ay, que le he cagado Tío, mírame Es una lona Le he cagado un montón, tío Espérate Me voy a poner Me voy a poner alitas De estas chulas Mira, mira, mira Soy Mira, mira Y me voy a poner Ay, que fea No me gusta, eh A ver ¿Dónde estás? No te veo No te veo ¿Dónde estás? Ay, que mona Ahora estoy súper mona Mira, mira, mira Espera, espera Ay, mira que mona A la Bueno, si ya eso Lo llamas mono A ver, calla Espérate Ay, mira, mira, mira Un parche Ponte un parche El de corazón En plan Como si fueras súper linda Por favor Tío, no, es que se queda El parche por arriba Y queda morfo Mira Mira, mira Pues yo tengo Me queda donde toca Espera, espera Ay, tío, que feo Ah, no Así estoy súper mona Ah, mira Hay unas gafas Hay unas gafas también Y también me voy a poner El pelo este Y también me voy a poner No, tío Me cago en la leche ¿Qué pasa? Un pelo Que tengo 40 pelos A ver, espera, espera Ay, no me empujes Mira que mona Ya está, me va a quedar así Voy a poner una cara de Negro, negro Soy negro Una cara de bruja Dome en color No, es que en color Ponte negra ¿Por qué? Es porque no ¿Qué pasa? ¿Por qué no te quieres poner de negro? Que me da igual Pero que digo que por qué Tengo que hacer Ay, mira Puedo cambiar la cola ¿Quieres callarte ya? Oh Estrés A ver, le voy a poner Mira, mira, mira Pa, 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 pa ¿Dónde estás? Tío, es que no sé qué color Ponerle a la cola Azulita le voy a poner ¿Esto qué es? Ay, el pelo Voy a poner Esta tía se llama Igual que una que iba a mi clase En plan En la ESO, ¿sabes? ¿En serio? Ostras, mira Qué fantasioso todo Ala, iris una La de H2O No queda bien, eh Yo lo siento Pero no queda bien Mira, mira, mira Espera que me voy a hacer una foto Calla Qué bellos, eh Oye, no No, no Mira, mira Mira, mira Ostras, qué mona va esa tía Mira, la reviento Toma, toma Ponte lo suyo Ponte lo suyo Ponte lo suyo Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Le está dando un ataque epiléptico Espera Que te asesino, eh Que te asesino No, pero tiene cosas bonitas Que estoy con las sujetabelas Tiene cosas lindas Preciosa Venga, venga, vamos ¿Qué le pasa, tío? Parece Goku Mira Se ha ido Ha desaparecido ¿Por qué ha desaparecido? Dios, nos podemos poner en plan bebé Mira, ven, ven, ven Oh, no quiero ponerme en plan bebé Bueno, venga, va Pues vamos así ¿Me has visto cara de alguien que centre su contenido en un ropa de bebés? No, que va Jamás en la vida Vamos a ponernos aquí Es que es de noche Vaya caca Nos podemos quedar aquí en la concha Ostras, tío Mira Mírame, mírame, mírame Lo he visto como nada Mira, quédate sentado Mira, qué sexy Tío Súper sexy Parece que estamos cogiendo algo invisible Pero, bueno No está mal Parece que es en plan Ven, tómame Es que Mira, a ver Uy, está damidito, eh Yo intentaba comerme la vela Pero no funciona Mira, ven Métete debajo del agua Y mira como nada De ninguna forma, tío No nada, de ninguna forma Pues sí, sí Esto como el roblo es normal Mira, mira, mira Mira las piernas Poco más y da una voltereta Vale, a ver Vamos a ver qué hay por aquí Tenemos La costa de los piratas Por aquí Por aquí Yo, ven aquí Espera Que soy tu guía turístico Espérate Tú pregúntame Me pregúntame Vale ¿Qué tenemos aquí enfrente? ¿Mortis? ¿Cómo que Mortis? ¿Cómo que Mortis? ¿Cómo que Mortis? ¿Guía turístico? ¿Mortis? Bueno, aquí a la derecha Tenemos unas cositas Que se llaman La pirata de Coaz Pirata Aquí a la izquierda Tenemos la alternativa Yag Que puede entrar Y puede hacer cosas Pero nosotros Recomiendo Muxo Porque a los guiris Nos cobra Muxo Y aquí en Dragon Games Que hay cosas Y luego está El de Faripond ¿Pero qué es? ¿Qué te pasa? Vamos, ven, ven, ven Mira, hay piratas Esto es lo de los piratas Mira, dale así Que corres todo rápido Mira, mira Pa, 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 pa Mira la cola Mira la cola, tío De mucha gracia ¿Escuchas esto? Mira, mira, mira ¿Qué? Un tabla flamenco Pa, 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 pa ¿Y aquí qué hay? ¿Se puede entrar? No, sí, se puede entrar Aquí hay dos puertas Ah, esto es como Como un instituto Tío, ¿qué manía tienen De ponerle a los profesores Siempre una manzana Al lado de las mesas ¿La manzana para qué? ¿Y si soy alérgico a la manzana? ¿Sabes que la manzana tiene cienuro? No Pues sí, tiene cienuro Literalmente Vétela Ahí me pica el ojo Un momento Por eso no puedes comprar Más de 20 Madre mía No, es que yo la haya probado Ya, ya, ya Seguro Mira, es que hay Hay un caballito Ahora, ¿se puede montar? Sí Mira, es para ¡Oh, no, no, no! ¡No, tío, tío, tío! ¿Qué le pasa? No, no, le pasa algo a este caballo Mira, mira ¿Escuchas el ruido? Mira, mira No hables, no hables ¿Es alguna especie de zofilia o algo esto? Me voy Déjame, yo quiero, yo quiero caballo ¿Dónde hay un caballo? Que me viaje Escuchas el ruido, mola un montón No sé cómo salir Ahora tengo un problema No sé cómo salir No pasa nada Eres un caballotauro ¡Ostras! Me voy a cambiar los colores Para que parezca un híbrido Mira, me ven, corre Ya Ya Es una bota de centauro Tío, es que es muy difícil ¡Jolín! ¡Ostras! Que la voy a pasar la pierna Tío, que se va mucho No puedo conducir No puedo llevarlo No puedo conducir ¿Cómo se puso un coche? ¿Quién te mace, por favor? ¿Cómo se puso un coche? ¿Qué por esto? Vaquiri ¿Qué es vaquiri? A ver, entra conmigo ¡Escúchame! Es una panadería Ven aquí, ven aquí Ven aquí Es una panadería Que no sé cómo salirme del caballo Vale, vale, vale Ya está, ya está aquí Ya está A ver, eres una clienta, ¿vale? Vale Hola, muy buenas Ah, no, fuera y entra Ah, vale, vale, vale Hola Muy buenas Llama a la puerta Pero, tío, no sé Llama a la puerta En las panaderías Se entra y punto Bueno, venga, entra No, no, no Ahora toco Ahora toco ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Qué vienes a buscar? Un pan ¿Ya es tarde o qué? No Acabamos de abrir A ver, a ver ¿Qué pan quiere usted? Ese del fondo Que parece integral ¡Ese no! ¿Por qué? Está reservado ¿Pero si tienes un montón ahí? Mira, mira Tienes un montón ¡Eh, no toques mis pares! ¡Que no toques mis pares! Que te reviento, ¿eh? ¡Esto es un atraco! Quita, quita Quita Esto es un atraco Y me he quedado sin el pan Tío, y el caballo Ah, el caballo está aquí ¡No, no, no! ¡Es mío, no! ¡Que te juro que lo mato! ¡Lo mato! ¡Te juro que lo mato! ¡Ostras! Es que no se puede Mira, ponte tú Móntate, móntate, va Móntate Es que es imposible, ¿eh? Tienes que darle click Y te pone conducir Bueno, llevar Muévelo Ah, que se va un montón Está sufriendo A ver, mucha gracia, tío A ver, mira, cambia ¡Hala! Un dragon ¿Cómo me quito, cómo me quito, cómo me quito? A la derecha sale Dismont ¡Ah, DIGIMONT! A ver No, DIGIMONT no DIGIMONT 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 Algo este año pasaba DIGI evolucionaba En tamaño y color A nuestros DIGIMONT Y ahora todo Mira, aquí hay panes Ya tengo panes Panes, madre mía Mira, mira, mira Por aquí hay un sitio secreto Bueno, a ver, no es secreto Pero... Se llama Cortina, Luli Se llama Cortina Ya, pero nadie sabía Hoy Hay un chico aquí muy mazado, ¿eh? Mira, mira, mira Ah, no, perdona ¿Cómo que mazado? Espérate, espérate Míralo, míralo ¿Pero dónde estás? Las escaleras, ¿eh? ¡Ay, qué me quedas! ¡Ahora jodete! Eso es lo que se siente Míralo, míralo Mira, mira, mira Mira qué guapo Ay, mira qué pareja tan mona Pero qué guapo Se parece bien 10, ¿eh? Por eso guapo A ver, por aquí ¡Una bola de billar! Espera, espera No, 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 no Uy, 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 uy Espera, espera, ¿por aquí? Mira, me voy a quedar aquí en plan estatua Espérate No, espera, me voy a convertir Ay, no puedo salir No Espera, me voy a hacer niña Para poder estar ahí En el lobby ese Mira, mira, mira Sí, 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 sí Mira, es que si os fijáis Está la gente ahí Está la peña ahí Están ahí en plan Echa el lobby Pues me voy a poner ahí en medio En plan bebé Es que si no, no cabes entero Ostras, el bebé va muy lento, ¿eh? Eso es lo que dijo ella Qué gracioso El bebé O sea, el bebé va muy lento Ponte, ponte de bebé y sube Vale, pero vamos a ver ¿Por qué me tengo que poner de bebé? Mira, mira, ya estoy La hija del matrimonio Espera No, no consigo El bebé va un poquito lento, ¿no? Un momento y eso Aquí Mira, mira, mira Se ha quedado sin moverse, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está sin moverse No me empujes Te reviento Pero es que ahora estamos Mira, mira Este tema es para la derecha Este tema es para la derecha Ahí, 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 ahí Madre mía, madre mía Ya tenemos miniatura Qué lindos No, en verdad No vamos a usar los nombres Eh, pero, pero, pero ¿Sabes? Ah, pero, porque tienen nombres Como si fuesen personas A lo mejor son nombres de personas Sí, pero no son personas, ¿no? A lo mejor sí ¡Uy, Dios mío! Se me va la mano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sé, no sé, no sé Es lindo, en verdad Pues yo creo que no queda mucho más Que hacer por aquí, ¿no? Lo hemos enseñado todo Más o menos Bueno, aquí hay un tobogán Que voy a ir Pero es que el bebé va Bueno, tampoco tan lento ahora Fuera más rápido, ¿eh? El bebé El bebé sireno Bebé sirena Morty, sal Me voy a tirar por el tobogán Antes de despedir Por aquí, por aquí Me sale el tobogán Aquí, aquí No veo el tobogán No veo el tobogán No veo el tobogán Me estoy poniendo nervioso ¿Dónde está el tobogán? Estoy fuera Como yo creía, ¿eh? No, la verdad es que... ¡Ah! Tiene un montón de oro Le he abierto el cofre Y hay un huevo de oro Mira, mira Pero no deja cogerlo Sí, siendo bebé Si puedes nadar Siendo bebé Si puedes nadar A ver Sí, porque como... ¿Cómo se llama esto? Como si eres más pequeñito Pues puedes nadar mejor No, nada igual que el otro Lo que pasa es que Nada igual que el otro Pero es mini Pues eso Puedes nadar mejor Pero nada mal Bueno, lo despedimos ya, ¿no? Por aquí ¡Encontra sitio secreto! ¡Encontra sitio secreto! ¿Pero dónde estás? Ah, por ese secreto Seguro que te has metido por el agua No, aquí arriba Es mala persona, ¿eh? No será muy secreto ¡Para aquí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ostras, es verdad! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ostras, es verdad! ¡Mira, mira, 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 mira! Por aquí, por aquí ¿Por dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Sí, estoy ahí Mira, mira Sitio secreto ¿Ves cómo, madre mía Cómo encuentro sitios secretos? Ya, bueno, pero aquí no hay de nada Pues lo despedimos aquí En el sitio secreto, ¿no? ¿Sicreto o no es secreto? A ver, las cosas... A ver, es secreto Pero es una caca La verdad ¿Qué te parece? ¿Estás enfadado? Pero lo pienso, déjame A ver ¡Que vengas aquí! Y bueno, chicos Pide perdón y borra el tuit ¿Qué tuit? ¿Que no he puesto nada? Y bueno, chicos No, eso no digo jamás Pero vale Y bueno, chicos Pues hasta aquí el video Si os hago... Es que ya me he rayado, tío Ya no sé ni cuál es mi despedida Si os ha gustado Dadle a like Compartid Pasad solo a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con mis videos Y no os olvidéis De pasaros por el canal De Mortis Que lo tendréis en la descripción Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chao, chao Mua